Costa Rica empezó el domingo a votar para elegir un nuevo presidente. Según el Tribunal Supremo de Elecciones, todas las mesas de votación fueron instaladas y se espera concurrencia masiva. El actual mandatario, Carlos Alvarado, acudió a las urnas. El expresidente y candidato centroizquierdista, José María Figueres, que gobernó entre 1994 y 1998, lidera los sondeos con el 17% de las adhesiones y fue de los primeros postulantes en emitir su voto. Lo hizo en el Pueblo de la Lucha, del cual es oriundo, una zona rural al suroeste de la capital. Y sí, el combate a la pobreza se hace con crear oportunidades de trabajo y de eso yo sé cómo se hace. Los costarricenses deben elegir entre 25 candidatos si no hay ningún favorito, lo que hace creer que habrá segunda vuelta el 3 de abril. Para evitar el balotaje se necesita que uno de los candidatos obtenga 40% de los votos. Definitivamente no creo que se solucione hoy. Siento que definitivamente va a haber segunda ronda y la verdadera pregunta hoy es más bien quién va a ir a segunda ronda. Y lo único que esperaría verdaderamente es que la persona que sea elegida presidente sea alguien que tenga conciencia social de que los problemas de Costa Rica no son solamente económicos. La segunda en las encuestas es la social cristiana Linette Saborío, con 13% de las preferencias. También en las primeras horas votó el conservador evangélico Fabricio Alvarado, tercero en los sondeos con 10,3%. Los otros aspirantes con posibilidades son el economista de derecha Rodrigo Chávez con 8,2% y el izquierdista José María Villalta con 7,6%. El país centroamericano también elige a los 57 diputados de su Asamblea Nacional. Unos tres millones y medio de costarricenses de un total de cinco millones podrá votar hasta las seis de la tarde locales. Los primeros resultados oficiales se conocerán tres horas después.